Esta madrugada aquí en la ciudad de San Luis, los bomberos de la policía tuvieron un arduo trabajo, el cual comenzó cerca de las 3 y 20 y duró, finalizando el sofocamiento del mismo, hasta cerca de las 5 y media de la madrugada de este martes. El personal policial fue alertado por vecinos de que veían como salía humo de un garage ubicado en calle Ituzangó al 1011. Decíamos que es por esa razón que una dotación del cuartel central arriba a esta dirección y allí, decíamos, sofocan el incendio. Para ello fue necesario que el personal de bomberos solicitara el apoyo de una dotación del cuartel quinto, quienes en conjunto retiraron unas chapas del techo estructural para así, decíamos, ventilar y sofocar desde allí también este incendio. Se supo que en este garage había un acopio de papeles, como si fuese de utilidad de archivo. Debemos dar cuenta que no hubo personas heridas, que el personal de la comisaría seccional primera montó una consigna e investiga previamente, preventivamente, es lo que sería el inicio de este incendio, del cual también debemos dar cuenta que en principio no habría indicios de que sea intencional su origen. Gracias. 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 Gracias.